Ya están listos. Prepárense. Porque cuando se ama la camiseta, se lucha por ella. Siete hombres, cinco mujeres. Mañana, 8 de noviembre. ¡Viene Puerto Rico y empieza la guerra! Otro gran reto en la historia de los realities latinos. ¡Campana! Guerreros Perú versus Guerreros Puerto Rico. ¡Ya, ya, ya! ¡E-E-G! El Origen. Mañana, 7 de la noche. El versus más esperado.